Este acto se trata del cierre de la clausura de este proyecto, Ruta Teatral de Díaz de la Veda, que fue apoyado por la reputación de Cáceres. Y en realidad lo realizamos la ruta ya en diciembre y se iba a hacer la clausura en enero, pero por todas las medidas, las restricciones y eso, pues no se pudo hacer. Y lo estamos haciendo ahora porque además se nos juntó en la primavera con que nos han pedido del Ayuntamiento de Jardilla y también del Ayuntamiento de Pasarón de la Veda, nos han pedido de representar ahí también esta ruta teatral y además, pues con los fondos del Estado contra el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al final consistió en formar a 13 personas, a 12 mujeres y a dos hombres, 14, porque al final entró alguien más. Seguimos investigando y rescatando las historias anónimas de nuestros pueblos, porque al final lo que hicimos fue poner el foco y la luz en la historia anónima y oculta, la historia de las mujeres, porque nos parecía como que conocemos muchos hombres en la historia y muchos nombres de hombres en la historia a nivel internacional, nacional y a nivel rural también, pero de mujeres conocemos muy poco y conocemos muy pocos nombres de mujeres rurales y la vida de las mujeres rurales que muchas veces ha estado mucho más invisibilizada. Así que nada, ya el resto voy a dejar hablar a toda la gente del grupo que va a hablar y al vídeo que pudimos producir. ¿Qué tal? Bien. Bueno, pues bienvenidos todos y todas al programa La Veda es puro teatro. Hoy hemos invitado a cinco intérpretes de la ruta teatral de Mujeres de la Veda. Hola, hemos invitado a una mujer avara, Maite, que es marcelario. Un fuerte aplauso. Que ha sido un hombre que pegaba a su mujer y también un amante. Un fuerte aplauso. También hemos tenido el placer de conocer a la hija de una lavandera, hija de un inmigrante y a una joven feminista. Un fuerte aplauso para Islán. Y por último también hemos tenido el placer de conocer a una lavandera y a su padre asesino. Un fuerte aplauso para Maribel. Eso yo creo que es un poco lo que hemos querido reflejar aquí en las obras estas que hemos hecho. Así es que a ver si vamos a ir a todos iguales, que ya es hora. Gracias. Para mí ha tenido una gran importancia porque lo hemos hecho todo a través del teatro y eso ha ayudado tanto a niños, pequeños como adultos, a verlo de manera un poco más divertida, pero que al fin y al cabo se ha conseguido ver. ¿Y tú, Adolfo? Pues vamos a ver, yo creo que el objetivo era llegar a la gente lo más directamente y lo más eficazmente posible. Entonces, si nosotros hubiéramos hablado o que oímos en la radio que la Asociación de Mujeres de Nebraska ha hecho no sé qué historia, pues es una cosa que queda un poco alejada, ¿no? Y que no cara. Pero cuando tú hablas de tu gente, de tu pueblo, de tu proximidad, eso sí que llega. Con lo cual ahora deben ser eficaces, pues esto es un paradigma. Eso es lo que pienso. ¿Y tú, Maite? Pues que ha sido maravilloso dar misión y ser formada a las mujeres. Porque las historias de las mujeres, además, son historias muy nuestras, muy reales. Cosas que pasaban y que siguen pasando desgraciadamente todavía. Entonces, es un proyecto tan bonito. Muchas gracias por haber ido hoy al programa. Y bueno, encantado de tenernos aquí. Es una pena no tener a todo el equipo, pero dada las circunstancias del COVID, pues es lo que toca. Hola, 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 a todas y a todos. Darles la enhorabuena, los primeros, por estas rutas que le aterrizabas. Darles la enhorabuena porque os ha pillado en una pandemia y ha sido rurro trabajar en esta circunstancia. Y lo habéis hecho muy bien y habéis luchado y habéis llegado aquí en estos años de COVID, que en muchos proyectos se han caído. Vosotras sois vosotros, unos luchadores, y habéis llegado a usted este momento. Y me gustaría, y todo nuestro apoyo desde todas las instituciones, para que sea un producto local, turístico, permanente, estos grupos de teatro que recorran toda la vela, nuestras tradiciones, nuestras historias de mujeres que hemos conducido, historias muy duras en malos tiempos, pero que hay que transmitirlas y darles el valor que se merecen. Muchas gracias. Pues claro, es la vida misma, ¿no? Y muchas veces nos creemos que ya las mujeres, lo tienen todo hecho, y como yo siempre digo, no tienen todo hecho. Al final, tienen que seguir luchando por varios derechos que le faltan todavía, porque le faltan, no valen bastante derechos. Y en el teatro, muchas veces, como digo, que es la vida misma, pues, se representa eso, ¿no? Se representa esos derechos que todavía faltan. Por eso animamos a que se haya sido. Y sigue representando estas representaciones, porque al final, la vida misma es así, ¿no? Además, deciros que yo, yo estoy aquí, como alcalde de Arquillo, como presidente del grupo Apenorat, como a Nicóvez, deciros que desde Nicóvez vamos a estar siempre en todo lo que podamos ayudarlos, en todo lo que podamos ayudar a los entornos de la reporte para su parte local, para ayudar a la desfebración, porque vosotros también, entre comillas, ¿qué lo que hacéis? A mí, ¿qué lo que hacéis? Como otras cosas que cuentan, lo que hacéis es apoyar a ese desestolamiento. Por lo cual, vamos a estar ahí recordándonos a vosotros, que esto lo va a pasar. Por lo tanto, muchas gracias y ánimo voy a seguir adelante y siempre lo voy a estar con vosotros. Muchas gracias. Es muy importante los proyectos que financiamos Diputación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y es muy importante, como ha dicho Fermín, que sigamos trabajando en el mundo rural. Nosotros tenemos como referencia a Charo Cordero Martín y eso no se nos va a olvidar nunca y en ninguno de estos actos se nos puede olvidar. ¡Gracias!